En Huejotzingo se registraron los primeros detenidos por trasladar y comercializar gas LP sin contar con los permisos correspondientes. Aquí tiene la información. Un fuerte olor a mercaptano, muy parecido al del gas, alarmó a los vecinos de San Jerónimo Caleras en la ciudad de Puebla, quienes dieron aviso a las autoridades al 911 y gracias a ello fue localizado un inmueble utilizado por un grupo delictivo que opera el robo de gas LP. Los hechos se registraron en la calle San Cristóbal Armenta de esta Junta Auxiliar, donde al interior se encontraba Raúl M., quien estaría vinculado a este delito federal. Al verse descubierto, intentó huir del sitio, pero le fueron aplicados los protocolos policiales y fue asegurado. Este presunto guachigacero transportaba una pipa con logotipos de una empresa del ramo. Al interior de la unidad también fue hallada herramienta que comúnmente se utiliza para la perforación de ductos de manera ilícita. Debido a los reportes de alerta, en el sitio se encontraban personal de bomberos y policía estatal, quienes, tras la detención de Raúl M., supervisaron el inmueble y hallaron otra pipa de donde se escapaba el olor a mercaptano. Sin embargo, descartaron que se registrara una fuga del hidrocarburo. El inmueble, que sería utilizado por un grupo delictivo que opera el robo de gas LP en esta zona de la ciudad de Puebla, quedó asegurado.